bueno que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo parece canal y el día de hoy tenemos a blis y a nivel 50 en ataque 142 defensa 180 y en el hp les tamina 506 una bestialidad un real tanque destructor psíquico y brillo mágico sus ataques principales teniendo las 3.117 en el cp debilidad en lucha y resistente a los fantasmas 15 15 15 50 mil polvos estelares y 50 caramelos se queda encerrado y eratina origen contra blis y nivel 50 si es bola sombra ni cosquillas viento hacía o qué es eso qué es eso le ha lanzado una piedrita no le ha hecho nada señor el siguiente viento hacía o qué le hace no le hace nada y lo peor de todo es que ir a ti narigen ni siquiera se gusta en el ataque o la defensa como para decir al menos va a ser algo destructor que el ataque normal no le ayuda para nada pero brillo mágico le hace súper eficaz no se defiende con el ataque por eso es que lo va a resistir muy bien y aparte no tiene el bonus está de cualquiera de los dos ataques cargados que tiene le lanzamos la obra no le hace nada dragona y puede lanzarle el garra dragón puede lanzarle cometa dragón puede lanzarle vendaval e igual va a resistir cualquiera de los ataques lo único que tiene es que lucha como en el caso de machango mel metal si puede hacerle daño pero vamos a ver eso también en este vídeo porque tenemos a esos dos poques igual un youtube con otra certera todos los ataques de tipo lucha que puedas tener dentro de la master no vamos a ver cuánto puede resistir blis y lo bueno que puede llegar a ser siendo un tercer o cuarto escudo para todo el equipo doble garra dragón y blis y se queda no se ha quedado sin nada dragón y para lanzar solamente un par de garra dragón entró mi youtube oscuro y le dio sus pataditas en las costillitas bien deseado termina con youtube y entre snorlax a lengüetazos pero su youtube todavía tiene un honda mental teniendo los básicos de psico corte o también puede tener honda certera como tiene dos escudos para su último pokemon el trabajo está en que puede lanzarle el golpe cuerpo o si no lo hubiese lanzado terremoto que hubiese sido lo mejor pero quiere bajarse lo básico solamente para poder formar un poco de más y no llega a lanzar el hondo mental bola sombra sería innecesario poder lanzarlo ya que lo resiste y era tina origen solamente regresa ya no el rival dijo aquí no más no puede hacer nada más estos vídeos vienen gracias a matías hay tan 0805 muchísimas gracias crack en verdad un saludote enorme acá un abrazo a la distancia por haberme enviado estos combates youtube tiene el oscuro bola sombra lo que pida más de la mitad de la vida pero ahora lo que viene es el objetivo de que el metal se lo puede bajar a las avalanchas si es que tiene una avalancha más le va a quitar el último escudo a menos de que pueda defenderse la primera vez utiliza el primer cartucho llega primero en la avalancha puede dejarlo pasar para después entrar con el verla sobre sí pero prefiere guardarse el escudo teniendo a dos murallas atrás como en el caso de norlac civil y si aparece un pokemon de tipo lucha lo mejor es ir con snorlax ganarle ello y después que puede entrar blis y porque a cualquier pokemon con brillo mágico hay agárrate que eso duele un montón se queda con metagross y ahora tienes snorlax para tener el terremoto porque se ha quedado sin escudos si es que le hacen el cambiazo de crack va a estar en una mala posición porque después blis y va a necesitar hacer todo el trabajo a menos de que vaya a resistir tres cosas primordiales primero del ataque depende del pokemon que venga y depende del cargado que vaya a lanzar pero con un pixel de vida llega en orla salen ser terremotos súper eficaz por tener esa parte cero y sale dragonite dragonite versus blis y tiene el brillo mágico que es súper eficaz a un pokemon de tipo dragón el psíquico no pero el psíquico puede nerfear lo que es la parte más importante y después dragona y tiene cometa draco y puede tener vendaval porque ha farmeado muchísimo antes de que blis y pueda llegar a cualquiera de los dos ataques cometa draco daño neutral se nerfea en el ataque solito y encima no le hace mucho daño quedándose con un poco menos de la mitad de la vida pero teniendo brillo mágico que es súper eficaz ya básicos puede ser de que le gane esto porque ya drago aliento no pega como estaba pegando al inicio así que puede resistirlo garra dragón hemos visto que puede aguantar dos y ni cosquillas ya le hace nerfeado con su propio ataque que ha lanzado se ha hecho el auto moricio se ha hecho la autodestrucción porque después de ello ha sido la mala elección de poder lanzarlo al menos lo que hubiesen lanzado los garra dragón pero cometa draco ha hecho mucho daño y a básicos se ha ganado a un dragón dentro del meta geratina versus youtube mala posición empieza muy mal él y no está bajando básicos mucho daño fundamental también de un oscuro es más de la mitad de la vida créeme que lo puede dejar hasta en un cuarto de vida si es que no llega a escudar utiliza el primer cartucho ya utilizó el escudo quizás en el cambio rápidamente pero no le salió así que esto puede ser un muy buen bola sombra para que le hagan súper eficaz y quitarlo del camino a youtube youtube tiene para el honda mental de nuevo pero cambia rápidamente a blis y dejándolo encerrado para que el bola sombra o el viento así hago no le hagan nada es un gasto innecesario en drama champ que no está al nivel 50 porque nivel 53 mil 400 este tiene 3300 pero debe ser aproximadamente a nivel 48 o 48.5 tiene la ventaja total el rival de poder ganar este set pero vamos a ver si es que detrás tiene algo para snorlax porque bajándose al pokémon de tipo lucha es casi muy raro casi por no decirte imposible de que te puedan sacar dos luchas psíquicos y hubiese tenido bonus está iba a ser súper eficaz dejándolo a nada ya hubiese entrado de nuevo y retina o si no su último pokemon se ha bajado a casi machán a nivel 48.5 y ni qué decirte que lo hizo desperdiciar a hieratina origen su ataque cargado eso te dice bastante de lo blis y que puede aguantar los blas y se me lengua la trama lo es bastante lo blis y no puede ser snorlax a básicos se ha bajado a machán cosa que si lo ha dejado muy tocado con ese peclín de vida que tenía de marchar al norlac sí pero a blis y lo ha dejado tocado totalmente teniendo la nivel 50 es superior y eso que era 48.5 o a mediados de 48 que era machán de remoto no tiene bonus está pero si le hace un buen daño neutral de ser del mismo tipo y onda mental tiene dos fundamentales para asegurar la partida porque si no lo ponte disparó los dos lo iba a bajar si es que no entró el básico no lo dejó pasar y hieratina va a tener que resistir esto no lo va a hacer porque ya es oscuro y teniéndolo con baja vida utiliza su último escudo y detrás tienes no las que con esa pequeña cantidad de vida solamente va a necesitar el terremoto para llevarse este combate bola sombra no es muy efectivo pero igual es una buena cantidad de daño ya no es como en el caso de blis y que ni cosquillas le había hecho y terremoto hace que se pueda llevar este combate teniendo el lead desfavorable y además que pueda tener su counter directo de blis y a casi la misma cantidad que lo tenía a nivel 50 en este siguiente tenemos a youtube versus mutuo la cosa que uno es oscuro así que oscuro pega más pero va a tener el plus adicional de que va a resistir más el mutuo normal porque ese onda mental lo ha dejado con menos de la mitad de la vida un minuto también a nivel 40 lo deja a la misma a la par solamente un poco ha sido la pequeña diferencia pero el próximo minuto que tiene adelante es que lo tiene a más de nivel 50 solamente un pelín nada más lo tiene con la insignia lo tiene con el nivel 51 ha de ser y onda mental entra para quitar el primer escudo tiene escudo versus escudo la cosa es la prioridad que pueda lanzarlo primero lo lanza primero el rival pero detrás tiene snorlax y tiene blis y así que cualquiera de los dos ataques va a poder ser resistido entra con el zorlax para bajarlo a lengüetazos ya tiene el onda mental desea escudarlo para tener muchísima vida teniendo el golpe cuerpo y teniendo el terremoto dependiendo el pokemon que va a tener detrás de seis switch o si no de último porque tiene aquí ogre terremoto es un daño neutral pero es la mitad de la vida de que yo creo que a menos de que pueda lanzar un metisca y pueda regresarlo a casa aunque siento que lo puede resistir le lanzas orf los orf hacen su trabajo y acá va a ser el último escudo del rival con el último pelín que tenía para el terremoto y se ha guardado un doble sorf para el siguiente porque a menos de que pueda lanzarle un metisca también ya utilizó el escudo si es que lo tiene con mentisca ay 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 agárrate blis y que blis y va a poder aguantar todo lo que tenga detrás por un cuarto de vida un cuarto nada más que es lo que está pasando esto no lo baja ni siquiera hasta la mitad con doble sorf todavía le queda para farmearlo y tener el brillo mágico tener el ciclo dependiendo de quién es es y latina solamente necesitado un poco menos de la mitad desde la vida quizás para poder ganar este combate brillo mágico es súper efectivo me gustaría de que tuviese bonos está pero no lo hay y la parte que no tenga el bonus está hace de que pueda resistir a muchos porque dentro de este meta ya que solamente lucha es el único que le puede ganar la resistencia más comúnmente que te puedan sacar es el fantasma ya que aparecen mucho y era tiro y que y el resto son daños neutrales y blis y con 506 de hp imagínate lo que es ahora teniendo en los gimnasios va a ser un muy buen pokemon que ahí es donde se destaca en su mejor desempeño es llevarlo a los jeans y gimnasios que ahí vas a poder resistir después que hubo una variación después de que haya cambiado los jeans que puede haber pasado me encantaría que los jeans ofrezcan más cosas de lo que solamente es la moneda pero eso ya es a mi gusto personal puede lanzar el bola sombra hace que va a necesitar dos bolas sombra para poder ganar esto y blis y lo único que necesita es poder bajarse los básicos porque el time club ya está arriba ya está pidiendo a gritos de que se baje y por último termina ganándole a básicos apuntes de destructor en el siguiente tenemos a youtube versus lander nos puede tener la avalancha y le cambian rápidamente a diarga lanzando el primero fundamental para quitar el primer escudo y después lanzar un fundamental para quitarle el segundo sino también dejarlo muy tocado teniendo el bola sombra cambia rápidamente snorlax cabeza de hierro es un daño neutral cometa draco también cualquiera de los ataques que pueda tener diarga en este caso son daños neutrales pero como tiene algunos hasta que es una buena cantidad de daño terremoto es súper efectivo y arriesgarse a los dos escudos hay que ver si es que lo va a ser de verdad o a la vez no si es el siguiente cabeza de hierro lo pudo haber resistido decide gastar el escudo no hay problema para que puedan utilizar el último escudo el rival de si puede tener la chance de tener el golpe al cuerpo dependiendo el pokémon sale en youtube es decir que su último porque no puede ser débil a los pokémones de tipo normales puede tener un fantasma detrás quizás pueda tenerlo por eso que utiliza a mi youtube y mi youtube se ha ido con dos fundamentales casi así que utiliza uno y medio solamente le falta un básico para que pueda llegar y el viento del rival solamente ha lanzado 25 cortes es decir que le falta tres para que puede llegar al siguiente fundamental y tiene el tercero el cuarto y se va por el todo no lo ha dejado pensar así que se ha formado el doble bola sombra sería innecesario es el doble legado no onda certera le hace súper eficaz e igual lo puede resistir onda certera y después va a entrar un honda mental que es la clásica que puede llevar siempre con un legado y lo resiste igual es como tener cuatro escudos con un pokémon y encima lanzar un ataque cargado obligándolo al rival a que necesite escudar quiera o no quiera lo que hace el list y no puede ser es como tener cuatro escudos que tremenda desventaja para el rival porque así ha gastado toda su energía ha lanzado sus dos mejores ataques y youtube y lo único que necesita es bajárselo a básicos no ha necesitado más groudon versus youtube onda mental es muchísimo al daño por eso cambia rápidamente a mel metal y va a lanzar bola sombra que es más de la mitad de la vida siendo oscuro pero en el metal tiene avalanche y puede tener fuerza bruta con dos poques detrás que son débiles a los ataques de tipo lucha va a estar un poco complicado le ha hecho el cambio que necesitaba en el momento preciso que lanzó la avalancha daño neutral pero después ya puede darse la ventaja de lanzar dos fuerzas brutas antes de que es no relax puede llegar a un terremoto porque eso va a ser muy complicado ya que impactó en los a básicos le da muchísima energía carga para que pueda tener el metal ahora si esto es fuerza brutal lo va a llegar a resistir sí pero eso puede ser de para que el rival pueda lanzar dos fuerzas brutas no lo hace avalancha y al siguiente sí o sí tiene que ser fuerza bruta quiera o no quiera quitándole el primer escudo no le quita el primer escudo decide dejarlo pasar y como ya está muy tocado puede entrar quizás con youtube a farmear un poco de más y le cambian rápidamente a growdon que no se espera quizás de que pueda venir el onda metal va a utilizar el escudo porque si no hoy no utilizó el escudo no quiso arriesgarse con el último y esto es terremotazo porque ha formado mucho con el disparo lodo es un daño neutral pero chécate esto nada nada señor el cuarto de vida necesitas tres terremotos con growdon para decir que reciente puedes bajar un blis y después de eso no lo vas a hacer a nivel 40 no lo tengo testeado quizás solamente pudo haber sido dos o quizás puede haber sido dos y un par de un puño fuego y ya está pero me si se lo ha bajado a growdon a básicos tiene el brillo mágico que le hace una buena que tiene daño ojo que ya la dos teniendo lo hay oscuro con drago aliento su pega mucho más pero blis y entra a quitarle el último escudo eso es obligarlo al rival quiero no quiera de que pueda utilizar su escudo ya que es prácticamente su último pokemon que está vivo y después tiene dos escudos youtube para usarlos y como pega bastante bien ya ni que decirte de que puede ser este porque el trame el metal a poder lanzar una avalancha ojo aquí el 20 por ciento el plus denegado en la defensa hace de que pueda recibir una buena cantidad de daño pero le queda un escudo necesita lanzar 122 va a necesitar este es el primero del metal después va a necesitar el siguiente para llegar a dos y esperar a que solamente con esta pequeña vida con un cuarto de vida de lo único que necesitan bajarle un llarados para lanzar un honda metal y que pueda hacer toda la vida del rival y así llevarse este combate después vamos a ir con el último que también me parece muy interesante diarga versus mew tu oscuro a básicos es mucho daño no le va a hacer mucho daño con cinco cortes ni que decirte ni de chiste lo vas a ganar así pero el bola sombra va a pegar mucho más a menos que pueda lanzar la cabeza de hierro y tiene que ser el cambio preciso en el momento que era no lo hizo en este caso dándole la confianza de que solamente se va a quedar con mucho a poder lanzar alguno de los otros demás ataques por ello decide formar un poco más y lanzar el siguiente bola sombra no espera cuál puede ser el siguiente si puede ser una metal o no así que se lo bajó básicos y ahora puede entrar snorlax a bajarse lo apunta de lengüetazos a menos que pueda lanzar un comentario algo cosa que no lo creo ya que lo ha formado muy rápido cabeza de hierro y tiene el cuerpo y tiene el terremoto creo que esa es la estrategia de que lleva a que pueda tener el miudo oscuro porque cuerpo excelente uno decide escudar pensando de que este remoto ya se quedó sin escudos lo único que necesitas defender por si es un fuerza bruta y lanzarle lanza la avalancha y el terremoto no si esto es fuerza bruta es ya farmeado además de lanza fuerza brutal es que da un pixel de vídeo y con ese pixel de vida lanza el terremoto para después entrar con bliss y ver cuál es el último porque no a menos de que puede ser formado no lo hace y cambia rápidamente a dar red puede detener o dar cry como le quieren llevar algunos pueden tener una onda certera ya depende como él quiere llevar el problema yo no me hago problema en ese caso puede lanzar del onda certera que onda certera no tiene bonus está así que si tiene una buena está en el ataque por eso que le deja hasta la mitad pero brillo mágico siendo un pokémon netamente siniestro es súper efectivo no creo que vaya a ser de nuevo onda certera no ha llegado muy rápido como en el caso anterior que había farmeado porque demás por eso le lanza pulso umbrío y mala elección porque entra brillo mágico súper eficaz y onda certera no va a ser lo mejor casi toda la vida y destructora básico se terminó pues nada más amigos hasta que el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like de mordos el vídeo suscribirte al canal si es que era nuevo activar la campanita de notificación de activar las corchetes de arriba con eso youtube te va a avisar cada momento que subo un nuevo vídeo pues eso sería todo por mi parte yo soy jose edu esto es jose el game y nos vemos en el próximo vídeo chao